Como de todo Comer, 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 comer bien Para poder crecer Hola amigos, amigas En el programa Te lo vas a comer todo tenemos el gusto de presentarte una nueva receta una receta de carne de cordero de la tierra que vamos a hacer asado en cazuela que es un poquito diferente al asado en el horno luego ya os iré explicando el proceso para ello tenemos dos paletas de cordero unas pataditas que freiremos para acompañar cebolla, ajo, aceite y sal y eso es todo amigos un poquito de vino blanco que le añadiremos y ya está, a cocinar enseguida lo pongo en ello a cortar en dos trozos esto es para cuatro esto sí que es para cuatro como yo porque vaya raciones que tenemos aquí para hacer el cordero bueno, sazonamos con un poquito de sal insisto en lo que digo siempre vosotros podéis aderezar y apañar los guisos como más os gusten yo no le he hecho especias porque no quiero incluiros y aparte que a mí me gusta la cocina como muy natural me gusta que el cordero me sepa al cordero y bueno, pues en este caso el ajo y la cebolla le añadirán un toquecito pero si le echamos muchas especias no tenemos más que disfrazar los sabores propios de la carne bueno, añadimos un buen chorro de aceite de oliva a la cazuela que cubra el fondo, sin más vamos a poner esto en marcha y vamos a quitar de los ajos vamos a quitar la primera capa porque la cabeza de ajos va entera va sin pegar entonces simplemente por higiene quitamos la primera capa si viéramos que tiene tierra o estuviera sucia pues directamente simplemente la lavamos y ya está y a la cebolla la vamos a quitar esta parte de aquí y el resto de igual manera va a ir entera le quitamos las barbas a la cebolla las barbas de cocina las dejamos en paz y a ver que se caliente vamos añadiendo la cebolla las dos cabezas de ajo y voy a dejar que se caliente un poquito el aceite para que me selle la carne porque creo que ya os lo he explicado alguna vez si echamos la carne en el aceite frío lo que conseguimos es que se salga el jugo de la carne y es justamente el efecto contrario de lo que vamos a hacer que es que el aceite caliente va a sellar la carne para que el jugo se quede dentro eso es todo bueno, pues vamos a empezar a añadir el cordillito que se nos dore tenemos que tener un poquito cuidado porque al principio suele pegarse si os fijáis lo tengo con la cebolla hacia abajo porque lo que más quiero y otro se me duro es la cebolla pues luego le vamos dando vueltas a la cebolla a la cebolla a la cebolla por todas las partes que me gustan lo dejamos se pega pues el se pega es que ahora el principio después ya ya nos hemos pegado más a ver pues ahora esto es ya lo tenemos el cordillito en la cebolla siempre que lo voy a ir dando vueltas para que se dore por todas partes igual y luego ya le añadimos el vino y el agua no hay un cabecillo como ya sabes todo el teneo que cocinamos nos lo facilita el hosti el efecto comercial de cada uno lo dejamos de encontrar muy buenos teneo a ver si les dejo simplemente con este ceneo veis vamos a poner la cebolla la cebolla que es lo que nos va a dar un saborcito a ver mira esto podemos estar mucho tiempo más rodándolo y la verdad es que cuando es más peor es y luego tenemos un color más doradito en la salsa pero no tiene mayor efecto simplemente ya tenemos la carne sellada le vamos a añadir un buen chorro de vino blanco para esta cantidad como media botella de vino blanco vamos a añadir el vino blanco y vamos a añadir el vino blanco y vamos a añadir el vino blanco porque todo es extraordinario y añadimos un poquito de agua no hace falta cubrir el cordero del todo pero con este agua yo creo que tenemos más que suficiente para que sea así tapamos no tiene más secreto este plato todo lo que habéis visto es todo lo que hay que hacer fijáis el cordero cuando se empieza a separar de la carne es porque ya se estaciona yo me voy a limitar simplemente a mirar si no está pegado que no lo está y como veo que está todo en orden cierro la cazuela y dejo que continúe su trabajo bueno como veis la salsa ha reducido este punto de ebullición que sale en las burbujitas es porque ya prácticamente hay muy poquita salsa la carne si os fijáis se separa perfectamente de del hueso con lo cual podemos presumir que este cordero está prácticamente hecho le quedarán como mucho como mucho cinco minutos y porque es un cordero que bueno un poquito grande un cordero de pasto si esto esto está hecho simplemente vamos a dejar ya que termine de reducir la salsa con los cinco minutitos que vamos a terminar cociendo esto y que queréis que os diga yo sé lo que va a pasar en vuestra casa cuando lo hagáis supongo que también y si necesitáis ayuda me llamáis porque hay que comérselo todo que lo sepáis en cinco minutos os presento el plato quedarme ese tiempo hasta ahora bueno 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 y tres veces bueno aquí tenemos bueno amigos como está este cordero el aroma que desprende es extraordinario vamos a ponerle un poquito de salsa este cordero tiene una particularidad el cordero asado en el horno hay mucha gente que por las noches le hace daño vamos a ponerle aquí una cabecita de ajos porque si os gusta también lo podéis comer esto está cocinado exquisito y un poquito de cebolla para que también le guste la cebolla bueno echamos un poquito de salsa y a ver como os lo diría yo que no se note que lo he repetido nunca os lo vais a comer todo todo esto está exquisito fijaros que ración de cordero para poder disfrutar de y no hace daño lo puedes comer por mediodía por la noche que no te va a hacer nada está asadito en cazuela con todo el sabor del asado pero con con un toque diferente prueba que es que es que es Como de todo Comer, 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 comer bien Comer, 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 comer bien Comer, 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 comer bien Para poder crecer Comer, 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 comer bien Comer, comer, comer bien Comer, comer, comer bien Para poder crecer Para poder crecer